Durante alrededor de 14 años, el Bazar Solidario de Cajeme ha entregado 589 paquetes básicos de primera necesidad a igual número de familias que por desgracia han sufrido pérdida total de sus casas y pertenencias a causa de un incendio. Entre ese número de beneficiados se encuentra la señora María Lucina Bejarano Duarte. No, no estábamos, yo estaba en la casa de la mamá de ella, estábamos cenando y cuando vimos la llamada. ¿Y se le quemó por completo? Todo, todo se me quemó. Ahorita tengo la casita sin techo, no tengo techo todavía. La casa que habitaba María Lucina está ubicada en el número 2638 de la calle Alerce, entre Palma Areca y Pérsimo de la colonia Beltrones y es una vivienda que le donó la administración 2009-2012. Lucina cuenta con 69 años de edad, no tiene trabajo fijo y vive sola, por lo que para reconstruir su hogar requiere la ayuda de las autoridades de cualquier nivel de gobierno, de las empresas o de las familias de buen corazón y voluntad solidaria. Por lo pronto, doña Lucina se aloja con familiares que viven enfrente de su casa, desde donde vigila para que no sea vandalizada o invadida, mientras termina por rehabilitarla. Ahí la estoy cuidando, ahí vivo enfrente de mi casa. No, pues muy agradecida, muy agradecida estoy y muchas gracias por la ayuda, el apoyo que me están dando. Con imágenes de Manuel Bracamontes y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro.